Dele pues chapito, vamos a grabar Pero pues es que yo no quiero grabar tío Yo no sé de qué vamos a hablar en el video Nada más póngase ahí En frente de la cámara y platíquese a la gente El libro que leyó, de los que cogiste Pero es que Los dos que me prestaste primero estaban bien Aburridos, el que teo estaba bien chido Pues déjase el que más le haya gustado Usted escoja y ya dice Hay todo, aquí voy a estar yo con usted A un ladito platicándole Bueno eh, pero pues si daría algo No te vas a burlar eh No, no, no me voy a burlar, ándale Póngase a grabar Aquí en la cámara Ándale, ahí mero mijo Aquí me paro Hola yo soy chapito, ¿cómo están? Qué buena onda que estoy grabando Ya soy youtuber, ya soy como el rodo Y el mal y ya voy a tener Un chorro de visitas Así que suscríbanse a mi canal Denle link Y adiós Ah, no es cierto Primero tengo que hablarles del libro Es que les voy a platicar Cómo estuvo el rollo El otro día Vine con mi tío Porque yo vengo a veces a visitarlo Él tiene un chorro de libros Que dan un chorro de miedo Entonces le dije Que si me prestaba unos para leerlos Porque yo quería platicarles a mis amigos De las leyendas de terror Entonces él ya me dijo que agarrara ahí Los que yo quisiera Aunque él no los presta Es medio sangrón Pero le dije que se los iba a cuidar muy bien Entonces Ya me prestó unos Primero me prestó este Tommy Está ahí en Shedon Que no le entendí nada Está ahí en Grandiren Ya voy en la página 4 Pero yo creo que ya me lo se acaba Pero después les platico Qué pasó con este De los linternas De los que salen Superman Y todos los superhéroes Pero Después Encontré otro que está ahí ¡Ay, padre! Este De Robert y Forza Me gustan mucho Este sí me gustó Pero No me dio nada de miedo Entonces Como el canal de Jude De mi tío Yo no sé por qué le dice Jude Si se llama Mario Pero pues Yo creo que es un hombre Artístico Para que no sepan todos Que se llama Mario Ya le habré regado Pero no me pegué Bueno Pero el libro que les voy a platicar Este sí Un chorro de miedo Nomás Tengan cuidado Porque se aparecen los diablos Y los demonios Y los espectros Y los monstruos Está bien padre Se llama Cañitas No es Perdón Se llama Cañitas Es de un escritor Dicen que es muy bueno Este señor Que escribe cosas Bien terroríficas Y que dice Nueva edición Aumentada Y actualizada Está bien padre Cómprenlo En todos lados Cuando lo vean Porque si no El señor se muere de hambre Dice Jude No, no es cierto Ya hablando en serio Me gustó mucho este libro Porque está bien padre Porque es de exorcismos Y salen unos demonios Que dicen palabras bien feas Y una huija Estaba el señor Este que se llama Carlos Trejo Con su familia en una casa Y juegan a la huija La huija es una tabla Con unas cosas Con un jueguito Y le mueven Y entonces entran los espíritus Y empiezan a hablarte Entonces ellos convocaron Invocaron Un demonio Y les dijo Disparates aquí Pues es que no sé Si mi tío Yo me voy a dejar Decir lo que hice aquí Pero Déjame En paz Puta Al leerlo Me percaté Varios insultos No me estés chingando No te hagas Pendeja Y yo dije Esto está bien fuerte Porque mi mamá No me deja decir Esas palabras Entonces dije Lo voy a seguir leyendo Y ya después Vi que era todo real Que todo había ocurrido Como dice este señor Y aunque unos dicen En los programas De televisión Que no es cierto Que se inventó Toda esta historia Yo sí le creo Porque yo he visto Fantasmas Ahí por mi casa Y se parece La señora de los tamales Entonces Vi que sí era cierto Porque trae fotos De todos los que pasó Miren Ahí trae las fotos Ay lo tan Tan chido Porque si te gusta Colorear Aquí trae páginas Para colorear Pues yo lo voy a colorear Espectro Nomás díganme Si lo coloreo azul Ustedes como se imaginan Un espectro Así que se te aparece Yo digo que es como Azul con gris Y con los ojos Muy rojos Pero aquí no le dibujaron Los ojos Nomás tiene negro Y las greñas largas Pero Sí Bueno Entonces Este señor Se volvió Cazafantasmas Para cazar a los fantasmas De su casa De cañitas Cañitas Se llamaba La calle Donde pasó todo esto Que sí es cierto Tengan mucho cuidado Si pasan por ahí Yo no conozco a nadie Que iba por cañitas Pero si viven Por cañitas Tengan cuidado Porque allá andan Los fantasmas Ustedes sí creen En los fantasmas Yo digo que Que sí están ahí Porque Porque una vez Yo dejé cinco pesos Ahí en la arriba Del refrigerador Para que no los agarrara Mi hermano Y al día siguiente Ya no estaban Y dicen que son Los espíritus Shocarreros Del chavo del ocho Entonces ¿Qué les estaba diciendo Ah sí El libro Está bien padre Porque aparte De tener fantasmas Al último Se dice toda la gente Que ya está morido Dice Se suicidó Sin explicación Alguna En julio Contribuía En la investigación De cañitas Jorge Mejor conocido Como Jorgito Murió en marzo Del 2000 Pero Jorgito No está muerto Yo lo conozco Ya está La muerte El Jorgito Voy a preguntarle A su mamá Pues yo no lo he visto Antes iba a jugar Fui con nosotros Antonio visitó La casa Durante una reunión De amigos Y salió Aproximadamente A las 10 de la noche Por eso no deben De salir en la noche De las casas A las calles Porque después De las 9 Andan los espíritus Shocarreros De cañitas Entonces No salgan De las calles De las casas A las calles Y acabamos Bueno Pues ya no sé Qué decir No me hagas Grir Tío Y luego Dice En otra parte Ya frente A la puerta De la casa Tocamos Varias veces Sin tener Resultados La inquietud Que teníamos Era conocer Físicamente A la persona Que de alguna manera Había dejado huella Nuestra mente Tan dramática Experiencia Esta gente Se volvió loca Porque cuando ves Fantasmas Ellos te hacen Que te quedes loco Entonces Si ven este libro Huyan No lo lean Porque se les aparece El diablo Dice Dice mi mamá Que si lees Estos libros Se te Vieron Que estábamos Hablando de los expertos Y se apareció uno aquí Entonces Por favor No busquen Estos libros Son muy terroríficos Y dan mucho miedo Como siempre Dice el tío Yud Recuerden Préstenle a sus libros Sus amigos Préstenle a sus amigos Sus libros Para que se los cuiden mucho Y para que se los regresen Y sean muy buena gente Con todos Los queremos mucho Adiós Si les gustó Ya puedo parar de grabar ¿Dónde se le pica aquí? Aquí en el donde dice Ya no grabas Tengo pecas Porque tengo Se me No Si se ven mis pequitas Los quiero mucho Adiós Adiós Adiós